Madrid es verdad que es la primera potencia editorial de España, uno de los centros mundiales más importantes de la edición en español y como confirman cada año los estudios que hace el gremio de libreros en los hábitos de lectura, Madrid es la región española en la que más se lee, pero no nos conformamos con eso. La nueva biblioteca pública de Carabanchel cuenta con 5.778 metros cuadrados de superficie, tiene ya 78.386 volúmenes y 449 puntos de lectura. Además, es la primera biblioteca de la Comunidad de Madrid que presta e-books. Yo he sido una de las prestatarias. Dispone para esto aquí de siete lectores que tienen mil libros cada uno. Cuenta con cuatro puntos de autopréstamo de libros y con un sistema que aumentará la rapidez y la seguridad en el préstamo. Hace dos años pusimos en marcha el plan de fomento de la lectura con una duración de 12 años y con un presupuesto de más de 500 millones de euros. En esta legislatura las colecciones, solamente las colecciones de las bibliotecas públicas se han visto mejoradas con una inversión de 31 millones de euros. Hoy los madrileños tienen 1.8 millones de volúmenes más que los que tenían al comenzar esta legislatura. Y eso, sin duda, si queremos mejorar la calidad de vida, eso incluye que los vecinos de Carabanchel tengan cada día más oportunidades para disfrutar de un hábito tan enriquecedor como lo es la lectura. Muchísimas gracias.